¿Probaste la beta del Inazuma Eleven? Nunca he jugado Inazuma Eleven ni nunca he visto el anime. Así que no, no la he probado. ¿Debería hacerlo? ¿Pikachu jungla, no? XD Se viene, ¿no? ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tengo otra rey por la cara. Si tú vienes, juegas un game, te piras y... Y aquí paz y luego gloria. Vamos. ¿Estoy muerto? No voy a tirar nada. Bueno, sí, tengo el botón. Help. ¿Escudo? ¡Escudos, escudos, escudos! Ah, casi. 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 ¿Qué tal, no? ¿Cómo está? ¿Cómo está, bonita? ¿Cómo se presenta el fin de semana? ¿Planesitos? ¿Un cinesito? ¿Un cinesito? ¿Unas series? ¿Palomitas? Creo que estéis pasando buena semana santa a todos, chicos. Yo me puse malo, así que... Tampoco he hecho mucho. Y aunque no hubiera puesto malo, tampoco habría hecho nada. Ahora he jugado a Pokémon Genite. Soy un puto yo. Aunque es algo... Vamos a hacer otra cosa. Bueno, sí, se jugará el Yakuza. También se jugará el Yakuza. Me lo estoy pasando, el Yakuza cero. Qué pedazo de juego, chicos. Lo más probable es trabajar todo el fin de... Bueno, hay que trabajar también, ¿no? La vida no es justa. ¿Nos rotamos para arriba o qué? Porque abajo no hacemos nada. Abajo no vamos a conseguir anotar. Ah, pensaba que era el pollo. Pues si no llevan pollo, ¿no? ¡Quítamelo, quítamelo! Lo reviento. ¡Que soy tanque! ¡Ah! Mierda, las medallas. ¡Las medallas! Me he tirado, sí, sí. Pensaba que era el Carry. Pensaba que era el Dragapool. Pero estaba abajo. Lo había visto antes en el mapa. Y tira con el botón de escape para intentar matar un Trevenant. Al 30% de vida, sí. Soy así, soy un genio. Soy un genio incomprendido. Naintzeich está guapo. ¿ encuentra guapo, eh? Naintzeich está guapo. Incluso diría que Que con esta build todavía sigue Siendo potente O quizás sea solo porque llevo Mamoswine Uy, que buena, sí, sí, anota ¡Anota! ¡Pero eres tonto! ¡Es que no sabes sumar! Es que no sé Yo de verdad A mí hay cosas en esta vida Que me sacan de los nervios, tío Y esta ha sido una de ellas Luego, luego Nos preguntamos por qué no tocamos una teta en nuestra vida Pues ahí tenéis la respuesta ¿Cómo vas a tocar una teta, amigo? ¿Cómo vas a tocar una teta, amigo? Si no sabes restar 41 menos 40, amigo O sea, me jodas, loco Esto es cuajadísimo, eh Estás cuajadísimo, bro Estás cuajadísimo, bro O sea Me jodas, tío ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? What am I seen? O sea, qué locura, loco Eso ha sido de cárcel, eh Ha sido de cárcel, eh Estamos peleando sin la sarina Todos a uno de vida Nos anotan Vale, barre, barre la sarina Barre la sarina a todo el mundo Habría estado muy guapo haberme hecho ahí una triple kill o algo, eh Con mi unite Debí tirar mi combo antes Pero es que la tiré por el escudo No me daba tiempo a tirar el combo y el unite Me habría muerto Aguanté un pelín por el escudo Pero habría estado guay Combo, unite, los mato a todos Se quiere meter el efestio en este una flipeada Que no tiene sentido la flipeada que quiere pegar, ¿verdad? ¿Vamos perdiendo? Este combo es muy bueno aquí, eh Le reventamos Ya está Tenemos a Nenon Ya está Y éramos uno menos, eh Y éramos uno menos Porque el Pikachu estaba El Pikachu estaba buscando vallas Estaba buscando vallas por ahí Iba a casa de su abuelita Y estaba buscando vallas para llevarle Para hacer una tarta de arándanos Ahí, Nenon, agárrame así con tus colmillos What the fuck Íbamos ganando igual, eh Bueno, MVP Duro, eh Bueno, vamos ver '